Bienvenidos derivada logarítmica. F de t es igual logaritmo en base 10, base 10 porque no aparece de esta expresión, una función racional. Ahora, observemos lo siguiente, de lupa 2, tengo este logaritmo, entonces digamos F' de t va a ser igual logaritmo en base a de, pero ¿quién es a? 10, recordemos que el 10 no es necesario colocarlo. Sobre u, pero ¿quién es u? u es toda esta expresión, t partido t más 1, por du dt, en este caso nosotros es t, entonces vamos a derivar esta u, con respecto a t. Tenemos la derivada de un cociente, por comodidad vamos a decir, el de arriba, numerador, y el de abajo, el denominador. Entonces, el de abajo, por la derivada del de arriba, la derivada de t es 1. ¿Por qué 1? Porque si tenemos esto, le restamos una unidad al exponente, 1 menos 1, quedaría t a la 0. Toda cantidad a la 0 es 1. De ahí sale este 1. Entonces, el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba, por la derivada del de abajo. La derivada del de arriba, ya sabemos que es 1, y la derivada de una constante es 0. Partido el de abajo, t más 1, al cuadrado. Ya está derivado. Vamos a darle una forma. F' de t, va a ser igual. Vamos a simplificar. T más 1 al cuadrado. Por comodidad, para el ojo, digamos que este es t más 1, tiene exponente 1. Cancelamos este, con este, nos quedaría este paréntesis con exponente 1. Y esto está multiplicando, es la derivada interna. Entonces, vamos a decir, logaritmo base 10 de e. T, aquí tenemos la tabla del 1, t más 1, menos t, ¿sí? Más, por más da más, por este menos, menos. Y en el denominador vamos a tener t. Este t, y este t, y este t, más 1. Muy bien. Semejantes, que vamos a tener, este t y este menos t, se me van. Me quedaría 1 por logaritmo natural, por logaritmo en base 10 de e. Y en el denominador vamos a tener, t que multiplica t, más 1. Muy bien. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like.